La Alhambra participa en este proyecto europeo de red de museos de arte islámico con una valiosa y creo que importante contribución con el tema de la yesería. El conjunto de yeserías que se contemplan hoy aquí, se pueden ver y estudiar en el patronato de la Alhambra, pues aparte de tener un gran conjunto monumental como es la Alhambra, que probablemente incluso pueda ser el mayor catálogo de restauraciones del mundo, pues podemos contemplar también yeserías que están in situ. Todo eso implica una serie de información y detalles junto con el estudio de sus materiales que aportan valiosos datos para datar yeserías de otros conjuntos y otros monumentos donde desgraciadamente han llegado por restos de excavación, espolios u otras vías de entrada. Pero la diferencia o la gran aportación que, como repito, la Alhambra hace es poderlas contemplar in situ y poderlas estudiar todas en conjunto. Dentro del proyecto REMAI se van a poder estudiar un conjunto de yeserías de época nazarí, las cuales llevamos trabajando ya durante más de dos décadas, en las cuales tenemos ya establecidos unos patrones y unos materiales que permiten identificar yeserías originales del periodo nazarí a escayola o estuco de épocas posteriores. Este conocimiento de estas técnicas se va a poder también corroborar ahora con una serie de estudios técnicos y análisis científicos que se van a realizar sobre este conjunto de yeserías. La identificación y la presencia de estos materiales también permitirá la identificación de todas estas técnicas y corroborar su paralelismo con otras piezas de yeserías de otros museos, incluso también de otras épocas, y ver cómo esa red, ese conjunto artesanal, se ha movido de una zona a otra y se han ido importando o exportando estas técnicas de trabajo sobre la yesería, que tan particulares aquí dentro del reino nazarí de la Alhambra. Una de las aportaciones que va a tener REMAI, con la aportación que hará el patronato de la Alhambra con el conjunto de yeserías, pues la encontramos en este sitio, en la Torre de las Damas, donde tenemos yeserías ejecutadas en época de Mohamed III, donde se va a poder confirmar y verificar la técnica de ejecución de esta yesería en época nazarí con la presencia de distintas capas como terminación o como acabado de este material de yeso, tallado in situ y trabajado en otras ocasiones con molde, y a la vez se van a poder identificar una serie de pigmentos que ya se están analizando, los cuales se han muestreado, y va a poder permitir también establecer ese conjunto, ese grupo de pigmentos que han permitido policromar yeserías, que en muchos de los casos se han perdido, pero que en otros casos, como aquí en el patronato de la Alhambra, en el conjunto de palacios, pues todavía tenemos in situ con decoraciones en azul o otros pigmentos con acabados en rojo, con el vermellón, con el sulfuro de melcurio, con distintos elementos que nos van a ir confirmando las técnicas de análisis que se están realizando sobre estos materiales. Ejemplos como este caso van a ilustrar y van a tener cabida dentro del proyecto Remai, en el apartado de yesería, como piezas únicas y originales, que nos encontramos adosadas a un muro, una fábrica de ladrillos, pero nos vamos a encontrar técnicas de ejecución de yesería en nazarí, donde podemos encontrar distintos planos de nivel de trabajo, donde tenemos un plano de fondo, un segundo plano donde se encuentra un motivo vegetal de autaurique, un tercer plano y final, o podríamos incluso establecer un cuarto plano, un tercero con motivos todavía vegetales, de pimientos, y un cuarto plano con el tema de la epigrafía en cúfico, y todo esto decorado con los diferentes pigmentos que nos encontramos, los diferentes motivos, aquí tenemos un fondo vegetal con un motivo en azul, probablemente azurita, o lápiz lazuli, y en la esquina, en los cuadrantes de esta lacería, nos encontramos pigmentos en rojo que van decorando también todos los fondos del motivo vegetal. La participación de este proyecto en Remai, junto con las instituciones del Louvre y del Vianey, va a tener ya, de alguna manera, una conexión, puesto que, por ejemplo, ya tenemos una colección de un conjunto de yeserías identificadas en el Museo Victoriano Albert de Londres, las cuales están un poco descontextualizadas, las cuales ya se han localizado su origen, identificadas como yeserías del periodo nazarí, y, como decía anteriormente, identificadas y localizadas en su lugar de origen de aquí, dentro de los conjuntos de los palacios nazaríes. Y, juntamente, también se ha encontrado un grupo de copias de un periodo también bastante interesante, perteneciente probablemente al siglo XIX, época de Contreras, en las cuales se encuentran, pertenecen a la colección del Louvre, y ha permitido una aportación totalmente nueva de una documentación que existía, donde ya se identificaba que había un conjunto de yeserías realizadas por unos artesanos, unas copias que habían hecho unos artesanos venidos de museos de París, y que, sorprendentemente, en las distintas colaboraciones que hemos tenido y viajes de reuniones de trabajo, nos ha permitido identificar este conjunto de piezas que, actualmente, hasta hace fecha muy reciente, hace dos meses, pues estaban totalmente descontextualizadas y no se sabía ni su origen. Estaban catalogadas como piezas del mundo de arte africano, pero no se sabía para nada ni su origen ni su localización. Y se ha certificado ya, y se sigue trabajando en ello, que todas ellas pertenecen a distintos paramentos del conjunto de los palacios nazaríes de la Alhambra. La aportación de las técnicas de análisis y los resultados que se esperan obtener dentro de este proyecto, pues, identificarán unas fases mineralógicas que caracterizarán el material de yeso y lo diferenciarán con, como digo, de intervenciones posteriores, de las cuales están realizadas en escayola, un material totalmente, bueno, fase igual, pero un material distinto y diferente al yeso, de las cuales también se han nutrido muchas instituciones y colecciones de Europa y del mundo en general, las cuales hay que identificar como no yeserías originales de una época concreta, almohade o nazarí, o la época que le corresponda a taifa, sino reproducciones que son realizadas mediante moldes y que corresponden a épocas posteriores. Esto también será una gran aportación que Remay va a hacer al mundo y a las colecciones de arte islámico. Conjuntamente, pues, se van a poder identificar técnicas de trabajo, técnicas de talla y la identificación de la presencia de una serie de capas dentro del acabado, de la terminación de la yesería, pues, permitirá también identificar ese material original y diferenciarlo de otras técnicas que se han hecho con reproducciones posteriores. Gracias.